...aquelarres, de estos actos de las brujas que tienen relaciones con el demonio y todas estas cosas, ¿sabes? Entonces, bueno, pues era enseguida porque hay brujas que... Oye, ¿tú has visto una chica con un triciclo y una lechuza pasar por aquí? No lo sé, yo creo... No, ¿qué dices? Pues va a ser que sí, me ha dado... ¡Hola! ¡Hola! ¡Hombre, Patri! ¡Patri Zener! ¡Patri Zener! Bueno, vamos a pedir un aplausito para ella, por favor. ¡Patri Zener! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Pues mira, deseando verte de nuevo. Patri Zener, señores, es la mejor maga de España y no es ninguna tontería porque sus méritos ha hecho para ser la mejor maga de España. Bueno, nos visitas hoy con Alba. Con Alba, sí. ¿Qué es tu lechuza? ¿La puedo tocar? Sí, por supuesto. ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué mona! Es muy cariñosa, además. Pero, ¿por qué llevas tú una lechuza en tu triciclo? Bueno, a mí siempre me han encantado los animales y, por supuesto, las lechuzas, los gatos... Sí, ¿no? Muy típicos de las brujas, de las magas. Pero forma parte de tu espectáculo ella, la lechuza. Forma parte, además, de una forma muy activa. ¿Por qué? ¿Por qué? Hace, bueno, en un principio aparece, que ya de por sí es algo muy mágico. Aparecer de la nada es algo muy mágico. Y luego, además, soy capaz de ver a través de sus ojos. ¿Cómo que eres capaz de ver a través de sus ojos? Sí, eso lo podéis ver en el espectáculo Forest Tales. Haciendo un hechizo que me encontré en un libro, soy capaz de poder viajar y poder saber qué es lo que lleva la gente en su cuerpo, en sus bolsillos, a través de sus ojos. Anda. ¿En serio? Qué curioso. Bueno, pues ese es uno de los espectáculos que tiene ahora mismo en cartel esta dama mágica, que es Patricia Zener, que está con nosotros hoy. Vamos a ver, supongo, parte de tu talento, de tus habilidades con el mundo de la magia. Y, bueno, además luego comentaremos la agenda, porque tienes una agenda repleta. Últimamente vas a estar mucho por Extremadura. Mucho por Extremadura y por León también, que nos vamos a León en Navidades. Bueno, y que no falte. Fíjense ustedes, Patri es ingeniera forestal. Ella estudió su ingeniería y de un día para otro, bueno, no sé si un día para otro, pero de repente decide dejarlo todo, estaba trabajando ya. Sí. Y dedicarte a la magia, es que lo tuyo es increíble. ¿Cómo te dio ese punto, Patri? Pues llevaba unos cinco años ya de partener, de un mago, de Víctor Cerro, el conocéis. Sí. Y empecé a trabajar en Madrid, pero a mí eso de las oficinas no me gusta. Como que no. Como que no. Me gustaba, me encantaba la magia y además el campo, los bosques. Sí. Como yo he estudiado ingeniería forestal, pues todo lo voy relacionando con los animalillos del bosque y con los árboles, con las plantas. De hecho, el número que vais a ver ahora tiene mucho que ver con el tema de ingeniería forestal. O sea, que no he dejado, no he abandonado por completo. Lo has incluido en tu trabajo de maga, ¿no? Exactamente, lo he incluido. Bueno, pues vamos a verlo, ¿vale? Vamos a ver una muestra y luego seguimos charlando contigo. Vale, muy bien. Les dejamos con esta dama mágica que hoy está con nosotros. A ver si os gusta. Venga, vamos a verlo. Adelante. Bueno, voy a aparcar aquí un poquito la bicicleta. Ahí. Bueno, no sé si sabéis. Seguro que sí. Más de uno de vosotros habrá hecho alguna vez lo que voy a hacer yo ahora aquí mágicamente. Porque lo que voy a hacer va a ser un herbario. Un herbario a mí me lo hicieron, me obligaron a hacerlo, por así decirlo, durante la carrera de ingeniería forestal. Pero muchos de los institutos, la asignatura de biología también lo hacen. Bien, para hacer el herbario es muy importante, lo primero que se necesita, es un cuaderno. Un cuaderno que tenga las hojas bastante duras, bastante rígidas, para sobre todo que dure el mayor tiempo posible, ya que es tan costoso de hacer. Bueno, pues aquí tengo el cuaderno completamente limpio, preparado para hacer el herbario. Lo voy a dejar aquí para que todos podáis verlo. Ahí está. Ahora, ¿qué más se necesita para hacer un herbario? Pues, por supuesto, las plantas. Tenemos aquí unas plantas simuladas. Y tenemos también periódico, porque vamos a necesitar hojas de periódico. En un principio se tendría que separar cada planta y ponerla cada una en una hoja de periódico diferente. Ponerlas todas juntas, poner un gran peso y dejarlo ahí de dos meses, por lo menos, hasta que se sequen y estén listas para ponerlas en el cuaderno. Yo me voy a saltar todo eso y lo voy a hacer de forma mágica. Para ello, lo que voy a coger es una sola hoja de periódico. Por ejemplo, esta, que por fin he sabido para qué sirve este periódico. Yo no sabía para qué servía y, mira, me ha venido genial para hacer esto. El resto del periódico lo voy a dejar aquí. Y ahora, con esta hoja de periódico, voy a hacer un cucurucho. Esto de los cucuruchos es difícil al principio, pero una vez que haces unos 20 o así, ya te salen bien. Si no, preguntárselo a los hombres de las castañas, que van vendiendo castañas por ahí asadas. Bien, este cucurucho lo voy a abrir y las plantas que tengo aquí las voy a meter todas juntas dentro del cucurucho. Todas juntas, sin separar, sin identificar, sin nada, que es lo que normalmente se haría. Y ahora, en vez de ponerle un gran peso encima, lo que voy a hacer simplemente es aplastar así contra mí. Ahí está. Ahora voy a poner el cucurucho aquí en la bicicleta. Este paso es muy, muy importante. Es muy importante que el cucurucho esté apuntando hacia el cuaderno. Esto es un paso muy importante. Ya veréis por qué. Voy a ver si, un poquito más adelante. Vale, yo creo que ahí está apuntando justo. Ahora solo hay que dar los pases mágicos y fijaros. Pasa, 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 pasa y traspasa. Parece que ha surtido efecto. El cámara no sé si ha sufrido un poquito, a lo mejor se le ha quemado un poquitín el pelo, pero claro, ahora entendéis por qué tenía que apuntar el cucurucho al cuaderno. Bueno, vamos a ver si ha salido la magia para que haya salido las plantas. Las plantas, efectivamente, ya no están en el cucurucho y tienen que estar en el cuaderno. Vamos a ver si tenemos ya nuestro herbario mágico. A ver. Aquí está ya con todas las plantas, todas secas y aplastadas. ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ya está. Este es, bueno, bueno, bueno. Casi te cargas a nuestro cámara Ferdi, ¿eh? Con la pequeña explosión ahí. Claro, como lleva rastas, pues aquello ha empezado medio a arder. Pero estás bien, Ferdi, estás bien, ¿no? Claro, tiene que apuntar al cuaderno, pero no tiene que haber nadie detrás. Pero bueno, en cualquier caso, no ha pasado. No perdemos a Ferdi, no lo perdemos. Voy a apartar un poquitín esto para que puedan... Venga, vale, fenomenal. Sí, porque creo que... ¡Ay, la Alba! Ahí va, Alba, que se pone... Alba, no te vayas. Oye, ¿y qué parte de este truco que acabas de hacer podemos atribuir a Alba? ¿Qué ha hecho Alba hoy? Bueno, Alba no ha hecho nada hoy. Ah, hoy no tenía trabajo. No, normalmente hago yo la magia. Ella participa en algunos números, pero no en todos, claro. Ah, vale, vale, vale. Entonces la tendría ahí un poco estresada. Ajá, muy bien. Vamos a tomar asiento, ¿vale? Si te parece, nos acompañas. Sí. Patri. Y vamos a tener la oportunidad también de conocerte un poquito mejor. Toma asiento, por favor. Y de que nos hagas un truco a Juan Luis y a mí. Exacto. Sí, claro. Porque además tú te mueves... Claro, en un mundo de hombres porque habitualmente cuando se habla de magia, siempre se habla de chicos, de hombres, ¿no? Pero tú eres casi una excepción en este caso y además vives exclusivamente de la magia. Sí. ¿Es así o no? Sí, efectivamente. Solo, única y exclusivamente de la magia. Tengo la suerte de que somos dos quienes vivimos de esto. No estoy yo sola y las cosas se hacen mejor entre dos. Es un equipo, ¿no? Entonces te refieres a Víctor Cerro. A Víctor y a mí, claro. Entonces es el doble de actuaciones, el doble de creatividad, el doble de todo, ¿no? Entonces todo se hace mucho más fácil. Pero sí, solamente vivimos de esto. ¿Quién se inventa los trucos? Uf, eso es una cosa difícil. Los trucos no se inventan, los trucos surgen. A lo mejor no es la palabra. No. O sea, quiero decir, el próximo truco que no vas a hacer, que no lo vas a hacer ya, por cierto, ¿es idea mía? Sí, ya mismo. No, no es idea mía, no es idea mía. De Víctor quizá, a lo mejor. No, de Víctor tampoco. De otro mago. Los trucos están ahí, tú los puedes adaptar a tus ideas, lo difícil es que surjan las ideas. Vale. Entonces una vez que tienes una idea, dices, ¿cómo puedo llevar a cabo esa idea? Entonces ya aplicas los trucos. ¿Nos haces un truco? Sí. ¿Patriciener? Por supuesto. ¿Nos vas a hacer desaparecer? No. No voy a hacer desaparecer. Tenemos que seguir, ¿eh? Mira, sabéis que a los magos nos gustan mucho las cartas. Sí, sí que es verdad. Estamos siempre con una baraja en la mano. Bueno, pues, claro, además cuando se hacen números de magia o se firma por el espectador o se rompe una esquinita, entonces la baraja, además de tanto manosearla, pues acaba estropeando y acaba terminando en la basura. Bueno, pues, yo voy a hacer una cosa con esas cartas que acaban en la basura, por así decirlo. ¿Sabes qué tesoro? Es un cartas recicladas. Lo digo porque... Sí, por el tiempo. Cartas recicladas, ¿no? Exactamente, cartas recicladas. Mira, tengo aquí dos cartas, dos cartas de la baraja francesa, el 4 de picas y el 5 de corazones. Olga, ¿cuál te gusta más? El 5 de corazones. El 5 de corazones. Siempre el corazón. Pues, por ser la carta que tú has elegido, va a ser una carta mágica. Vale. Mira, lo que vamos a hacer va a ser que la voy a firmar aquí y esta también. Vamos a ver. Patri. Y tú vas a firmar también ahí y ahí. Vale. Olga y Olga. ¡Hala! Ah, es. Firmado está. Perfecto. Bueno, esa no es mi firma, ¿eh? Es que es muy fea. Bueno, pero es tu nombre y reconoces tu firma, ¿vale? Mira, pues fijaros que hemos firmado tanto el 5 de corazones como el 4 de picas, tanto tú como yo. Bien, pues fijaros lo que voy a hacer con estas cartas. Así que sea muy clarito, muy cerca de vosotros. Se doblan las dos. Bueno, bueno, bueno. A ver qué vas a hacer ahora. Se doblan hacia el otro lado para que ahora esto sea más fácil. Sigue reconociendo ahí tu firma. Sí. Mi firma, tu firma y mi firma. Sí. ¿Vale? Una vez más, junto los trocitos, doblo. Ajá. Doblo hacia el otro lado para que ahora me sea más fácil romper. Bueno, ya cuesta romperlo, ¿eh? Porque el cartón ya es duro. Sí, ya va estando duro. Vale. Pero van quedando, fijaros, unos trocitos boca arriba, otros trocitos boca abajo, la carta roja, la carta negra. Una vez más doblo. Madre mía, Patri. Si rompes esto ya. Mi madre me enseñó que más vale maña que fuerza. Dos minutos tenemos para el... Bien, pues fijaros que ahora quedan muchos trocitos de carta aquí. Sí. Mira, fijaros que voy a poner más o menos la mitad de cada montoncito en cada mano. Fijaros que es difícil saber si es la mitad porque está hecho aquí un... hay un zuriburri de trocitos bastante impresionante. Pero fijaros que si doy un pase mágico entre manos, a esta mano vienen los trozos, solo los trozos de la carta negra. Solo los trozos de la carta negra. Estos también, claro. Sí, sí. Ahí está. Ahí está. Y esta era tu carta mágica, la carta que habías elegido tú. Era mágica porque si le doy un nuevo pase sobre esta mano, no solo vienen los trozos de la carta roja a esta mano, sino que además está completamente. ¡Toma, tío! ¡Qué bueno! Muy buen truco. Muy buen truco. Bueno, truco no os gusta nombrarlo así, pero muy buen número. Me ha gustado mucho. Muy buen número. Eso para ti y esto sí para la basura. ¿Y cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Magia. Ya, claro, claro. Claro, nunca contestáis. Magia. Sois tremendos. Oye, ¿y alguna vez ha fallado algún número en directo? Porque me han dicho que a ti nunca, jamás te ha fallado ningún número. Nunca se te ha visto el truco. A ver, es que no es que haya dicho que nunca me ha fallado ningún número. Es que los espectadores no se dan cuenta. Ah, que tenéis un truco para cuando falla el truco. Exactamente. Digamos, ¿no? Eso queda para nosotros, porque dices, tanto que he trabajado y a lo mejor no me ha salido como yo quisiera. Claro. Pero lo de abuchear y tal, no. Nunca lo has vivido. Pues enhorabuena, Patri, de verdad. Vamos a recordar las próximas actuaciones, por si quieren ver a esta dama mágica en los próximos días. Si están en Burguillos del Cerro, el día 19 con Forest Tales, el 28 de noviembre es El Mágico Viaje, que es otro espectáculo tuyo, en el otoño mágico del Valle del Ambroz. El 4 de diciembre en Azuaga y el 7 en Zorita, ¿vale? El 7 de diciembre. Patri, muchísimas gracias. No te vayas todavía.